¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Silkeka y aquí estoy con TheSymphony. ¡Hola! Y bueno, pues si os acordáis estábamos aquí dentro de esta ciudad rara. Y vamos a ver si encontramos el camino a donde teníamos que ir. Por aquí enfrente, ¿no era? Por aquí, sí. Espero que no salgan mucho más bichos porque nos estamos quedando peladetes, peladetes, ¿eh? Sí, de balas vamos muy justos. Yo necesito un almacén y... un almacén, un banco. Mira, ahí tenemos dos cajas y cosas, ¿eh? Ay, pues vamos a romperla ya mismo. ¿Qué es esto? Un artefacto, bien. Guay. Y yo creo que ya no hay que abrir la puerta a esta. Sí, justo por aquí. Si te quedas sin bala en un arma, acuérdate que tienes la otra. Vale. Que ya con alguna de estas. A ver, rayita abajo, triángulo para arriba y punto arriba. Y un punto arriba. Eh... quítate la cabeza, quítate la cabeza, quítate de ahí. ¿Vale? A ver. Una rayita abajo, ese. Vale. El segundo es... A ver, que me ponga un poquito más para que lo vea. Ese... Y el tercero... Ahí lo tienes. Rayita y dos triángulos y dos puntos. Hacia abajo. ¿Rayita? Sí. Una rayita arriba, dos triángulos, hacia abajo y un punto. ¿Ahí? Es ese. Vale. Mmm... 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 Perfecto. Venga, vete. Uh, guay. Mira, tenemos otro sitio esto de volar. Mira una cajita. Mira una cajita. Igualando progreso, es que guay. Joder, podríamos haberlo hecho. Siempre nos pasa igual, eh. Pero bueno, más vale prevenir. Claro, claro. Tengo miedo. Venga. Venga, prepárate. Vas aquí volando otra vez. Sí. Un chaval. A volar. Guara. No. Madre mía. Más rollitos. Bueno, que hay bichos. Pues déjalos ahí, tranquilos. Equívalos. Y ya está. ¿Se pueden esquivar todos? Sí, tiene pinta, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Ahora llegamos aquí y nos recargan la munición, porque los aliens son muy buenos, ¿verdad? No, no, no. Sí, verdad. Va a ser que no. Yo creo que no, eh. Hostia, encima nos vamos a meter. Robo sacador ha llegado al punto. Y encima nos vamos a poner aquí en un puzzle que flipas, mira. Esto tiene pinta de laberinto. Uala, cómo mola. Qué pasada. Bichos. Qué pasada. Suena a bichos. Tantas da que se así el rollo laberinto. Ah, son bichos de esos los que vomitan, no pasa nada. Uy, las esfigis tanto rojas, chaval. Hostia, ya ves, chaval. Y nada, que podamos tirar esos bichos para no tener que disparar. Uf, no sé, enseguida yo creo que nos darán un banco o algo, ¿no? Veamos. Hijo de puta. Por detrás, por detrás tenemos uno. Y por antes. A ver, yo me cargo que te viene por detrás, que te va a dar un cabezazo. Y no me ha dado tiempo creo a matarlo. ¿Te has llegado a dar cabezazo? No, no. Vale, vale. Tenemos otro por aquí. Uy. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas? Alá. ¿Eh? Uf. Mira, uno de los... ¡Uf! Uno digo, ¿sabes? ¡Wuah! A ver, a ver que no se prenda mi puntería. Venga, venga. No dispare más, no dispare más, que así ya está. ¿Está la cara como un palo? ¿En serio? No, no, no. Está vivo todavía. Ese está vivo, no está vacilando, eh. No te fíes. Sí, se ha ido al fondo. Está ahí, está ahí. Mira, le mía, el juego como brinca, ¿no? Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Está aquí atrás. Hijo de puta, chaval. Madre mía como nos ha vacilado, eh. Ya ves, menos mal que lo he visto venirse para atrás. Si no, nos mete todos sus tacos, ¿sabes? Se viene el cabrón para atrás y nos enteramos. Mira, mira, otro más, eh. ¿Digo qué? ¡Uf! ¡Hostia, le he reventado, eh! ¿Has visto? Sí, esto lo tenemos aquí parado. Vamos a darle caña. ¿Qué le has dado cuenta? Esa de, esa de... De ellos. ¡Uno! ¡Que me ataca! Ni la había visto, eh. Una cuchilla de ellos. ¡Qué mal rollo! Hay otro ahí al fondo, eh. Coge una cuchilla de ellos, que hay varios aquí. Viene por detrás, por detrás va a venir. ¿Segura le ha visto saltar por aquí o qué? Sí. Mírale. Está detrás. ¡Lo tengo aquí! ¡Hijo de puta! ¿A la vuelta o qué? Sí, sí, a la vuelta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué has hecho eso? He sido yo, he sido yo matándolo. No, 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 no. No me refiero a eso. ¿No lo has oído? No. Yo he escuchado... Bueno, yo no he escuchado nada. Uf, me he acojonado viva, ¿sabes? ¡Uh, uh, uh! Que me ha vomitado un bicho desasqueroso. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Ajá, por aquí. Hay que hacer... Hay que ir para arriba. Chuchuchuchuchuchuchuchuchu. El crecimiento invasivo de esta zona ha dificultado los progresos. Bueno, ahora es que esperad que esto baje, ¿sabes? Verás. Sé que los dispositivos superiores son vitales para la configuración de esta máquina. ¿Le has dado que baje? Sí, ¿no? Sí. Y está bajando ya. ¿Y una recarga de munición no podría ser? Porque vamos un poco feo, ¿eh? De munición. ¡Hostia! Me quedan 11 balas en un cargador, chaval. Y ya está. Eso es lo que me queda. Ahí me quedan 22. Dios mío. ¿Cómo vamos, chaval? Madre mía. Estamos por aquí. Ya no hay un banquito, de verdad. Besos. Hace todo el juego. Un montón de bancos y cuando llegaron... Sí, además que encima los cabrón no nos están dando ni un poquito de munición, ¿eh? Tiene que quedar algún banco antes de entrar porque nos acaban de dar una mejora. ¡Hala! Velocidad 2 y daño 2. Hostia, chaval. Esa mola, ¿eh? Pero un montón. A ver, espérate un segundito. Voy a mirar con el de esto a dónde puede haber un banco. No, el banco más cercano nos manda para atrás. No fastidies. No, no. El banco más cercano lo tenemos que tomar por culo, ¿sabes? Como para ir para atrás ahora Aguantar Bueno, y ahora esto se mueve Oh, Dios No No Sí No, ¿qué? Sí, van a salir bichos apuñados Por aquí van a salir bichos apuñados ¿Por qué? Aquí hay un algo de cinética De estos tochos ¿Dónde? No te veo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Y encima mucho de estos Y no tenemos casi balas No hay nada que podemos usar Con la cinética para dispararle Tienes otro detrás, ten cuidado A ver, espérate Que voy a intentar tirar las cinéticas desde aquí A ver si ahora le podrás dar mejor, ¿no? Sí Vale, bueno He tratado ¿Alguno más? No parece Creo que han salido detrás mía Me da que vamos a tener que activar ciertas cosas o algo Hay tres rayos de estos Vale, quédate en ese Voy yo a ponerle aquí al lado Bueno, a serio aquí hay un bicho de esos asquerosos Joder, no le consigo dar con la cinética Ya, ya, ya he dado yo ¡Uh! ¿Qué he hecho? Te da la veis Mira, he movido esto O sea, ¿qué es eso lo que hay que hacer? ¡Ay! ¡Tengo aquí un bicho! Yo también tengo un bicho Acuérdate que dentro del círculo le puedes arrancar las piezas directamente Vale, vale Bueno, y el látigo, tío Y todo, de verdad Yo no puedo con todo Vale, muerto Ya he arrancado eso Mierda, acabo de tirar un de estos de munición al vacío ¿Qué te parece? Tiene bichos detrás ¿Qué ve acá detrás? ¡Bueno! Ya ve, no Bichos no Será por bichos Leñe Bueno, ahora uno de los que explota Bichos por detrás también Madre mía Menos mal que le podemos quitar las partes con la cinética, ¿eh? Ya es Es una chetada que flipas, eso Bueno, uno de los que explotan Dame eso para mí ¡Bueno! ¡Cotra aquí! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Puedes? ¿Vas bien? Sí, voy bien, voy bien, voy bien Parece que ya está, ¿no? Sí Vale, ¿y qué? ¿Hay que girar esto de aquí? No sé si habrá que seguir girándolo o no ¡Uf! ¿Qué? ¿No lo has visto? No He visto la sombra de un bicho muy grande Sí, es verdad, estoy viendo la sombra de un bicho grande Vale, vale, vale Tenemos que girar ese y los que tenemos al lado Para, para, para Fíjate que cada de estos tiene una lanza distinta en cada punta Ajá Hay que ponerla que concuerden Claro Este lleva esta Vale, vale, vale Y esas dos también están unidas Esta de aquí Tengo que ponerla yo ahora Hostia, pero esta no lleva la misma punta Hay que girarlo otra vez Vale, gira el del medio Sí, gira el del medio Bueno, ya lo giro yo Bueno, gíralo, gíralo, gíralo Más, 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 más Ahí, ¿no? No, la siguiente La siguiente Sí Ahí, vale Y ahora este hay que cambiarlo ¿Lo tienes ya? Sí, ¿no? Sí Vale, perfecto, ya está hecho Vale Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí, chaval? Vale Vale, energía alineada Parece que se ha abierto otro terminal de activación Nos va quedando menos para arreglar esta máquina a cargar Madre mía Arreglar la máquina Dice, esto es de todo menos una máquina, tío A ver, mira, aquí hay cosas para coger Tú tendrás también cosas para coger en mi sitio Sí, bueno, eh Acabo de haber un bicho Misión aquí ha puñado, ¿sabes? ¿Dónde hay un bicho? Ahí, había visto uno allí Juraría haberlo visto, vamos Estaba empezando a ver alucinaciones Y me está acojonando No, 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 no Cogete las cosas en mi sitio No Vale, ¿por dónde hay que ir? Por aquí, justo por donde... No, por donde todo he dicho No, es por otro lado Vale Por aquí Y hace ya Hay que volver, ¿no? Creo Sí, hay que volver Vale, pues vamos Pues no parece que hubiera ningún bicho Ah, mira, hay que activar esto de aquí Ah, lo del códice Ah, y tú sabes mucho El corazón de la máquina Madre mía, chaval Bueno, ¿y ahora? No sé, pero me queda un poco al final Hay que bajar Pues no tengo mucha gana de bajar al sitio este Donde nos dispararon antes tantos bichos, ¿eh? Sí, encima el hecho de que vamos casi sin balas A ver cómo vamos de bala ahora Bueno, yo llevo... Yo llevo un poquito, sí, yo llevo 23 O sea, que estamos ahí Sí Joder, chaval Madre mía Si por lo menos nos pusieran más zonas de esa de cinética potenciada Pues mira, nos poníamos a arrancarle trozos Y quién, ¿sabes? Porque yo no gasto ni una bala, ¿sabes? Ahí a base de... Al principio sí, hasta que me he dado cuenta Vale, hay que volver Sí, sí, hay que volver Vaya Y saldrán bichos Porque... Esta cabeza no estaba antes, ¿no? Ya ni me acuerdo, si te soy sincera Bueno, bueno, la esfigie, chaval Venga, rojito ahí Una rosquilla gigante Ah, claro Hay que volver para atrás y poner la otra forma de la figura Hostia, pues estaba un poco tomado por culo aquello, ¿no? Bueno, igual esto nos deja directamente allí o algo Sí Bueno, bueno, bueno ¿Has visto que hay bichos ahora ahí? Pues antes igual también, ¿no? Antes también había No sé Claro, la última vez que ni me había bichos de estos que explotan, ¿no? Claro, de esos Ah, vale, vale Si será que nos los matamos Aquí Vale, vale Bueno, bueno, bueno Están saliendo ya piñón, ¿eh? Vale, ya estamos aquí, ¿no? Nosotros podemos Nosotros podemos Eh... Pues no, hay que recorrer más caminos No nos ha dejado directamente O sea, pues vaya una putada, chaval Guardando por pesos Pero vamos a volver al banco, al menos Eh, sí, eso sí, ¿verdad? ¿Qué piensan eso? Aunque no sé cómo iremos de chatarra Ah, vale, que esto está ya activo No sé por qué me he quedado ya mirando y la... Me amo Uf, este camino no me gusta nada Aquí donde nos salieron todos los bicharracos Eso anda Mira, aquí nos dejamos ante una caja Ahí manda munición Voy, 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 voy Que la munición es sagrada ¿Dónde? Ahí Ahí Chatarra manda a mí Bueno, te vale para hacer munición cuando vayamos al banco Si es que llegamos Si llegamos, vivos, claro, exactamente Hombre, no creo que sean tan cabrones de meternos más disparos aquí Ya que ya hemos tenido bastante, ¿no? Digo yo Te sigo, ¿eh? Te sigo Sí, señora, por aquí Vamos, vamos Uy, la música Uy, la música que está simpática Vale, el banco estaba por aquí cerca, de hecho, ¿no? Detrás de esta puerta a la derecha, creo Sí, detrás de esta puerta a la derecha había un banco Que alegoria, ¿no? No Por ahí al fondo Puedes volver a verlos, Isaac A todos los que has perdido por el camino Un futuro sin remordimientos Yo no tengo remordimientos, Danic De una forma u otra Vamos a ir al banco primero Sí, sí, sí Creo que había un banco por aquí Sí, oh, Dios, gracias Madre mía, chaval Además, es que como tenga suficiente de lo del robot Te juro que voy a comprarme el paquete Nada más que para que me den chatarra Y comprar chorro cientos mil millones de cargadores, ¿eh? Mira, a ver 47 de los robots Ah, yo no me he fijado cuánto tengo A ver, veamos Chatarra Uy, tengo 500 chatarra Por lo menos me da para hacerme un poquito de balas Bueno, voy a hacer alguna bala Yo tengo 2027 de chatarra, ¿eh? Joder, chica Va a sobrar, ¿eh? Así que si quieres hacer algo para los dos Voy a darle a descarga de contenido Y a ver si puedo comprar algún paquete eso Y lleva chatarra No sé si llevan chatarra, la verdad Estás en descarga de contenido 60 unidades de tusteno Semiconductores 500 unidades de chatarra Yo tengo 40 sellos Y está el de 60 A ver esto que da 1000 unidades de chatarra ¿Sabes? Y el último que da 2000 unidades de chatarra Según 2000 unidades de chatarra, tío Pero es que no sé si me va a llegar para tanto ¿Sabes? Es que igual ya no volvemos a ver el robot en la vida No sé Uy, espera He hecho yo un montón de esto Si no nada te mando Como veas ¿Tú necesitas algo? Te acabo de mandar 2 de 20, ¿vale? Demolición Vale, guay Tengo yo 20, 20, 20, 20, 7 Me voy a llevar a un botiquín más de estos medianos Bueno, es que tengo un gersomático para hacerme de los otros También Vamos a hacernos botiquines grandes ¿Sabes? He soltado 2 robocitos más Yo también Por lo menos que acabamos el juego comprando la última mejora, ¿no? Pues no creo que podamos Porque esto está ya, yo creo que esto está ya a puntito de acabar, ¿eh? A ver que puedas soltarlo ahí Vamos, pequeñines Puedes saber dónde hay que ir Para el centro, ¿no? Sí, claro, hay que yo te voy a ver lo de los... Lo de los... eso, ¿no? De ponerle formas y demás Sí Pues nada, para ello Sí ¿Por dónde se bajaba esto? Ah, por aquí Por aquí Ey Uy, la musiquita Sí, sí, debes encontrar ese chon Que parece que te va a salir Slender por la espalda Sí, 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 es verdad Es que me recordaba la del Slender, además Es que es igual chon Guaran de progresos Bueno, bueno, está hasta talando, ¿eh? Sí, sí, sí Nos va a pasar algo gordo aquí, ya verás Estoy seguro Bueno Ya se oyen bichos Yo no escucho bichos No, yo he escuchado... Ah, a lo mejor era la puerta cerrando Era la puerta, era la puerta A mí ya ha pasado varias veces ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que ir para allá ¿Y esto de aquí antes? Se imagina que sí Bueno, sí, dice que... ¡Oh, qué p*** la madre! ¡Ay, chabón! ¡Qué susto me ha dado! Vamos a la sala Bueno, que viene otro Sí, sí, por ahí detrás Cogerlos pequeñitos y tirárselos Eh, así es que lo he intento Pero es que... Madre mía, me voy a ser súper nerviosa ¡Uh! Bueno, estoy hasta aquí, ¿sabes? Eh, que viene otro, ¿eh? Déjate, tonterías No, vámonos de aquí Madre mía Y nosotros sin balas, ¿sabes? Madre mía ¿Tú dónde vas? ¿Eh? ¿Tú dónde vas? Cúrate, cúrate que seguro que vas jodido Mía de vida Uy, ahora sí ¿Cuántos quedan? ¿Sólo queda ese? No, por ahí viene otro por la espalda Vamos a dejarlo así Bueno Vamos ahí Necroencuentro, ¿sabes? Dios, pero es que hay miles Nos vamos a quedar sin balas aquí, Rebeca ¿Qué podemos hacer? Bueno, muerto Me ha matado Me ha matado Es que estaba intentando tirar la cinética Pero me daba todo el rato encima de tu cuerpo ¿Pero qué podemos hacer? ¿Sabes qué? No Es que lo único que se me ocurre es Huir ¿Huir? Si tenemos balas A ver, hay que quedarse ahí, ¿no? Me imagino Vale, al menos nos han puesto ahí más balas Vamos a intentar huir, ¿vale? Venga, vamos a intentar huir ¿Pero por dónde es? A la izquierda ¿Vale? A la izquierda Vale Venga, vamos corriendo y nos miremos atrás Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bueno, es que primero sale por aquí Sí Cinética Corre, 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 corre Mira, por aquí no es ¿Por aquí no es? Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Te sigo ¿Por aquí? ¡Mierda, no es por aquí! Es por ahí enfrente Vale, vale, pequeñitos, pequeñitos Ya lo has visto, ya lo has visto Corre, ahora, pasa Vamos, dale, 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 dale Venga, venga, venga Pues mira, a lo mejor sí que hay que hacer esto Sí, porque eso tenía pinta de que íbamos a estar ahí muy jodidos, ¿eh? Sí Venga, venga Que no sé si vienen ¡Hostia, chaval! La madre que los parió, de verdad Cabrones ¿Cómo nos lo han montado ahí? A ver si ahora graba cuando lleguemos Sí Y lo dejamos por aquí, ¿no? Cuidado Sí, sí, sí Mira, ahí al fondo Madre mía Ah, creo que era ahí al fondo, ¿no? Sí, sí, ahí al fondo y enfrente ya estaba para configurar Madre mía, chaval Hostia, chaval, pero qué mal rollaco, ¿eh? Ya ves Se han salido ahí como... Yo qué sé Pero un montón, ¿eh? Dicimos que hemos matado uno y había salido otro La verdad es que había que subir, ¿no? Creo Sí, y tenemos otro banco ¡Uf! ¡Qué guay! ¡Bueno, buenos soldados! Han llegado los refuerzos Y un bicho ahí al fondo No sé si subimos directamente y ahí a tomar por culo, ¿no? Sí, vamos a subir Vamos a dejarles ahí Que se peguen ellos solos Vamos, me la pela a tu banco, va Ábrete Venga Vamos, ala, os quedáis ahí Ya ves Por lo que protegéis ¡Hala! Uf, tío, así estás tú que bajo ya ahí, ¿sabes? Mira, se esconde Se va por el boquetito, ¿sabes? Eh, que esto ya no es un survival Pues mira, su provincia por ahí dura Ya ves, por ahí dura Ni balas ni mierda, ¿sabes? Madre mía No ha grabado, chaval, ¿no? Hemos guardado por el hecho, ¿no? No, no, grabará ahora, seguramente A ver, hay que poner esto torcido para acá Vale, a ver cómo era Sí, torcido y sordoso Sí, del medio, ¿no? ¿Eres? Sí, creo que es el del medio Allá, ¿no? Sí, pero creo que los de los lados tenemos que torcerlos más todavía Sí Creo que hay que ponerlos hasta abajo Ese Sí No, 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 tan torcidos no están, ¿no? No, 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 no Hay que dejarlo en medio, en medio Uy Ahí Bájalo con el analógico derecho Pínchale y bájalo con el analógico derecho ¿Deje esto? Ah, vale, 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 vale Ahí, ¿no? Sí, ya está Sí Ahora supongo que sí que grabará ¿No? ¿Por qué no? Tenemos que hacer un salto Hay que darle a situar Bueno, ¿y ahora? No sé No sé qué ha pasado, la verdad Se pone que hay que bajar Sí o qué Pues no me hace mucha gracia bajar, ¿eh? Con el miche ese que había antes ahí abajo Pero vamos a dejarlo aquí, ¿no? Bueno, me ha cambiado la vista Mira Hostia No, no, ahí está Una nave ¿Que se va el Danik para allá? No Apuesto guardando progresos, creo, ¿no? ¿O no? No Con una gran sorpresa ¿Con qué sorpresa? Bueno, chaval Bueno Vamos para abajo Vamos a darnos prisa Uy, robot de Symphony No, ¿en serio? Sí ¿Ahora se me escucha bien o no? No No me jodas Ahora, ahora Joder, chaval Bueno, bueno, es poquito Tampoco molesta La gente se va a pensar Que soy una máquina Mira, ahí está Ahí está el de antes Bueno, el de antes, dices Ya estamos corriendo, ¿sabes? Corre, corre Es para allá, ¿no? Sí Venga, venga ¿Dónde se va? Vamos Madre, chaval Me parece que eso es lo que nos va a tocar hacer ahora, ¿eh? Correr y correr y correr Bastidies ¡Eli! Te lo dije ¡Ay, qué bien! La tiene el tío La tiene el tío Mira, guardando progreso Capullo Pero Eli está viva Pero ahora se la va a cargar Nos están esperando en la puerta ¿Lo escuchas? Sí Madre mía, chaval Con miedo Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Sí ¿Era yo? ¿Eras tú? Ya no me acuerdo ya No lo sé Pero venga, despídete tú Pues venga, yo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Capítulo intenso como el solo Uf No sé cómo está la cosita Y nada Esperemos que os haya gustado Y nada Dejaros en los comentarios De que os ha parecido Y ya nos veremos en el siguiente, ¿no? Sí Pues nada, chicos Hasta otra Adiós